Mientras que en Veracruz, un incendio en el Hospital General obligó el desalojo de 700 personas entre pacientes, familiares y trabajadores. La Brigada de Protección Civil lo controló y comenzaron a evacuar ciertas áreas debido a la enorme cantidad de humo. Pasado el mediodía, el fuego fue controlado y no se reportaron, afortunadamente, personas lesionadas.